La cura insólita, diario de un investigador, te lo revelará. Este jueves en punto de las 10 de la noche, canal 77 de Easy, somos tu vínculo con el más allá. World TV, somos televisión. Estamos de regreso en esto que es a las 9 y está con nosotros Antonio Zamudio. Muchísimas gracias, señores. Hoy nos traes un tema muy interesante, el primer fantasma. Y fíjense que, bueno, no es el primer fantasma de la agencia mexicana, más bien es el primer fantasma que nosotros colgamos, como se dice en los españoles, a YouTube. Entonces, realmente nosotros siempre hemos estado en televisión abierta o por cable y nos habían dicho, oigan, ¿por qué no comparten nuestros materiales en un canal de YouTube? Abrimos el canal de YouTube en 2007 y el primer video que colgamos llegó a más de un millón y medio de visitas en menos de tres meses, más o menos. Mira, no más. Ni we're ever tomorrow, señores. O sea, no. Ay, si ese payaso qué. Por lo menos tú nos traes algo que aporta. No, la verdad es que nos sorprendió, pero quise traerlo porque de repente en el recuento de materiales dijimos, bueno, ¿qué les vamos a llevar a las 9? Dije, ah, pues les voy a llevar el primer fantasma, por el cual la gente de internet nos empezó a ubicar. A ver, ¿y cuál fue, Antonio? Este es un fantasma en el Hotel Embrujado, aquí en la Ciudad de México. Es una de las primeras investigaciones prácticamente de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Esto es una parte trasera del hotel, es una covacha y en la cual nosotros teníamos la referencia que se parecía algo. Muchos decían que eran niños, otros decían que eran simplemente entidades extrañas y raras, que se sentían observados y demás. Lo que están viendo en sus pantallas acaba de pasar, pero ahorita lo señalamos. ¡Ay, caña! Cuando nosotros nos adentramos este pasillo, que es un pasillo muy largo, empezamos a videograbar todo, ¿no? Entonces, en ese momento, le digo a uno de mis investigadores, abre la puerta. ¡Ahí lo tiene! Exactamente. Y cuando yo hago un paneo de la cámara, ¡Ahí se ve! Algo se ve que nos observa. Pero no solamente fue eso, sino se escuchó un ruido fuerte, que es como una especie de... Me pareciera que tiró o que proyectó algo, por así decirlo. Cuando nosotros nos metimos con la cámara, pues, bueno, esto es lo que nosotros detectamos. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Obsérvenlo con detenimiento. Perdón, Aníbal. Ahí está. Se ve como un niño, ¿no? Es como... Bueno, yo lo mostré... Ojo, cuando nosotros lo grabamos, teníamos alrededor casi que hacia el gerente, a los empleados, a las mucamas y demás. Cuando les muestro yo el video, dos mucamas se desmayaron. Y el gerente se quedó así todo blanco y dijo, grabaron al niño, ¿no? Dije, a ver, cuéntame esto del niño, porque nosotros tenemos la referencia única y exclusivamente que se sentían observados y demás. No tenemos la referencia de un niño, ¿no? Entonces, empieza a platicar el gerente de la historia, porque el gerente tenía como más de 20 años trabajando ahí. Entonces, el gerente empieza a contar la historia de que dos niños fallecieron ahí y los empleados no lo sabían. Los demás empleados. ¿Y por qué fallecieron ahí los niños? Bueno, no se sabe a ciencia cierta qué fue, pero no funcionó como hotel todo el tiempo, no funcionaba como hotel toda la vida, ¿no? Entonces, es por eso que el gerente ya es cuando dice que pudieron detectar al niño. Entonces, lo vieron varias veces, lo repetimos varias veces, pero fue en el momento. Fíjate que fue un caso muy interesante, porque justamente cuando en las cámaras estábamos revisando ese material. O sea, fue prácticamente en segundos y ya teníamos a toda la gente del hotel que trabajaba ahí analizando el material. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿lo ves tú y lo empiezas a grabar o no se ve, tú grabas y ya hasta que llegas a revisar el material ya es cuando te das cuenta? Fíjate, Jorge, es algo bien chistoso. En este caso, literal, o sea, yo lo vi en el Finder de la cámara, le dije a mi investigador, ¿detecto algo? A ver, vamos a asomarnos un poco más al fondo, pero justamente cuando él entra, pues dice, aquí no hay nada y yo le reviso el Finder y en ese momento regreso el tape y veo. En ese entonces grabamos con tape, imagínense, era mini debe. Este video tiene más de 10 años. Tiene más de 11 años. 11 años. O sea, ya el niño debe tener como 20 años. 12 años. El niño ya está en la universidad. El niño ya está, se casó, se agresó. Ya se graduó. No, la verdad es que es muy esporádico que nos pase este tipo de sucesos, Jorge Aníbal, que lo detectas que en el momento dices, bueno, igual grabé mal, ¿no? O igual estoy mal yo o la cámara detectó un efecto. Entonces, cuando empiezo a revisar, salgo y me encuentro al gerente y el gerente convoca a todos y prácticamente dos mucamas lo identificaron porque se desmayaron, ¿no? Y el gerente sí dijo, bueno, es el niño tal, 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 nos narró la historia. Obviamente no podemos decir dónde es. Claro. Para guardar discreción, ¿no? A mí me encanta saber qué es lo que te dicen cuando te invitan a ir al hotel. ¿Qué te dicen? O sea, ven a investigar porque hemos visto qué. ¿Qué hemos sentido? De primera mano Aníbal nos llega ya sea por correo electrónico o nos llega por una llamada telefónica. Simplemente el día de ayer estaba yo trabajando en la compu y me llega el mensaje de que me está sucediendo algo muy fuerte. Necesito que me ayudes. En ese momento, llamo por teléfono y la gente lo primero que te dice es que veo cosas extrañas, no sé si me estoy volviendo loco, no sé qué está pasando en mi casa, de repente se mueven los objetos y cosas así, ¿sabes? O sea, el que lo vive, te lo dice de una forma muy aterradora. Claro. Y tú debes de tener la sensación de cuando te están mintiendo o cuando es un charlatán o cuando verdaderamente está asustada la persona. ¿Quién poner un 4? Siempre les digo que tenemos que hacer una entrevista ya sea en videochat o una entrevista telefónica porque como psicólogo me doy cuenta si en un momento dado está imaginando ciertas cosas. ¿No sabía que era psicólogo amigo? Oye, recuérdale al público que hoy es tu programa. Sí, por favor, Bitácora Insólita, hoy 10 de la noche. No se lo pueden perder porque vamos a tocar el tema de las brujas, vamos a tocar el tema de fantasmas. Con mis tías no te metas. Y todo... Con cristal no te metas. Y todo el concepto acerca del fenómeno paranormal. 10 de la noche que no se te metas.